El 5 de agosto se lanza la plataforma de Todos por la Educación, se le va a contar al país en general cómo empezó el movimiento y cómo desde los jóvenes y desde la ciudadanía se han logrado articular a varios actores que nunca antes se habían sentado a presentar el gran acuerdo por la educación. El gran acuerdo por la educación son unas propuestas concretas a las que se les va a fijar metas indicadores para hacerle seguimiento desde la ciudadanía, desde las instituciones y a construir un diálogo fluido con este gobierno y todos los que vengan y también con el legislativo para apoyar las reformas que se tengan que apoyar en propuestas que se han concentrado con la ciudadanía, desde la ciudadanía y con varios actores e instituciones que ya tienen propuestas claras y concretas sobre una ruta que se debe seguir en educación desde hace mucho tiempo, como la Misión de los Sabios inclusive que ha estado sumándose a esta iniciativa. Estamos sumando esfuerzos desde varios sectores y desde varios actores para ver si por fin damos ese salto significativo y convertimos este en el momento histórico que el país necesita para lograr la educación que queremos y lograr la paz y el desarrollo inclusivo que tanto necesita nuestro país. Esto es un asunto de todos, de los gremios, de la familia, de los sindicatos, de los medios de comunicación, de las familias, de todo el sistema educativo. El aumento de la participación del presupuesto público porque este refleja el compromiso que tiene un Estado en ponerle prioridad al país. Estamos ya hablando, proyectándonos que al 20-32 en un 10% del PIB, ahorita estamos en un 4.6% del PIB. Hablar de una educación superior y terciaria o ya el concepto de educación que comprenda no solamente la opción de la universidad, sino la formación también para el trabajo y el desarrollo humano, la tecnológica, todo esto que sea pertinente y capaz de responder a los proyectos de vida de todos los ciudadanos y los ciudadanos. Gracias. Gracias. Gracias.